Bueno, pues en esta ocasión os traigo aquí de los Chichos, Farruquito, preciosa canción. Por lo bonita y corta que en la vida, debiéramos de ser mejor amigo. No sé cómo ni cuándo sucedió, era tan bueno, noble y sencillo. Pero el Señor la muerte lo mandó, dejando para siempre este camino. Yo me dije, Farruquito mío, ven con papá. Él me dijo, papá, no que yo me voy con ruete. Y en la curva mala de la carretera nueva, los dos se encontraron para siempre allí a muerte. Y ahora que tiene una pena, y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Y ahora que tiene una pena, y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Y ahora que tiene una pena, y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre seguirá con ella. Y ahora que tiene una pena, la pobre de esa manera, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Yo le dije, maluquito mío, ven con papá, que él me dijo, papá, no, que yo me voy con un rete. Y en la curva más de la carretera nueva, los dos se encontraron para siempre allí la muerte. Y ahora que tiene una pena, y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Y ahora que tiene una pena, y ahora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. qué bonita canción de los chichos espero que sea para siempre